¿Por último vamos a resolver un problema de operaciones combinadas en donde tengamos que aplicar propiedades, jerarquía de operaciones dentro del conjunto de los números enteros? Bien, empecemos. Raíz cúbica de menos 27 sabemos que es menos 3 multiplicado por menos 2 más 4 es 2 positivo elevado al cuadrado menos, abro un paréntesis, todo número negativo elevado al cuadrado me va a dar una respuesta positiva más 9 por continuidad. Cualquier número elevado al acero es 1 menos, aquí es importante darnos cuenta de lo siguiente, yo tengo esta operación, tengo que en primer lugar resolver esta operación antes de pasar a restar o a pasar a trabajar con el siguiente término, Es decir, dentro de aquí me va a dar menos 9, ¿de acuerdo? Dos números negativos se reducen poniendo el signo y sumando sus valores absolutos, dividido entre menos 2 más 5 es más 3. Menos paréntesis, la raíz cúbica de menos 125 es menos 5. Bien, no puedo multiplicar aquí sin hacer la potencia en primer lugar tendría entonces menos 3 por 4 menos paréntesis más 9 por 1 menos paréntesis menos 9 dividido entre más 3 menos 3. Menos por menos por menos más 5. Menos por menos más 5, ¿de acuerdo? Tendré entonces, tendré entonces menos 12 menos más 9 por, me va a quedar positivo también más 9. Entonces esto me queda menos 12 menos más 9, perdón, ya aquí ya puedo multiplicar 81 positivo. Entonces me va a quedar menos 12 menos por más menos 81 negativo y reduzco estos dos valores, tengo menos 93. Muchas gracias.